1. Alejandro y sus sucesores. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en su lugar de él. Primeramente fue rey de Grecia. Emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región, llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones. Después, toda la tierra quedó en paz bajo su dominio y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes y los obligó a pagarle tributo. Pero al fin cayó enfermo y presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres que se habían educado con él desde jóvenes y antes de morir les repartió su reino. Número 7. Después de un reinado de 12 años, Alejandro murió. 8. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia región. 9. Y tras la muerte de Alejandro, fueron coronados como reyes, lo mismo que sus descendientes después de ellos. Durante muchos años y así llenaron de calamidades la tierra. Antioquio IV Epífanes. Introducen costumbres paganas en Israel. Número 10. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehen en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. 1.11. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos, diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separaron de ellas nos han venido muchas calamidades. 12. A algunos del pueblo les gustó mucho esto, y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos. 15. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Campaña de Egipto y saqueo del templo de Jerusalén. 1.16. Al ver a Antíoco, que su reino estaba firme, decidió apoderarse de Egipto para ser rey de los dos países. 17. Así pues, invadió a Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes y una gran flota. 18. Y atacó al rey Talomeo, el cual retrocedió ante él y huyó, dejando muchos muertos en el campo. Antíoco ocupó las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó el país. 18. 1.20. Después de esta victoria sobre Egipto, en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. 21. Entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, del candelabro, con todos sus accesorios. 22. De la mesa, para los panes sagrados, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas. Y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. 23. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. 24. Con todas estas cosas se fue a su país. También mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. 25. En todo Israel hubo una gran tristeza. Los jefes y los ancianos lanzaban halles de dolor. Las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor. Desapareció la belleza de las mujeres. 25. Los recién casados entonaban lamentaciones. Las novias guardaban luto, sentadas en sus alcobas. La tierra entera se conmovió al ver la suerte de sus habitantes. Todo el pueblo de Jacob se vio cubierto de deshonra. 26. Destrucción de Israel. 27. Dos años más tarde, el rey envió a las ciudades de Judea a un funcionario encargado de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. 30. Con intención de engañar a los habitantes, les habló en son de paz y ellos le creyeron. 31. Pero de repente se lanzó sobre la ciudad, descargó sobre ella un terrible golpe, matando a muchos israelitas. 31. Después de sacarla, la incendió y destruyó las casas y la muralla que la rodeaba. 32. Sus hombres se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños y se apoderaron del ganado. 33. Alrededor de la ciudad de David construyeron una muralla alta y fuerte, con torres fortificadas y la convirtieron en ciudadela. 34. Pusieron en ella a paganos impíos y a judíos renegados que se fortificaron allí. 35. Almacenaron armas y provisiones y guardaron allí las cosas que habían robado en Jerusalén. Allí se pusieron al acecho. 36. Fue un peligro para el santuario y una constante amenaza para Israel. 37. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario y lo profanaron. 38. Por temor a ellos, huyeron los habitantes de Jerusalén. La ciudad se convirtió en residencia de extranjeros. Sus propios hijos llegaron a ser extraños en ella y tuvieron que abandonarla. 39. El templo quedó en ruinas y desierto. Las fiestas se volvieron días de tristeza. Los sábados fueron causa de vergüenza y el honor de la ciudad se convirtió en ignominia. 1.40. Como fue de grande su gloria, así de grande fue su humillación. Su altivez quedó convertida en tristeza. Antíoco IV introduce cultos paganos. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos los que formaron un solo pueblo. 42. Abandonando cada uno de sus costumbres propias, todas las otras naciones obedecieron la orden del rey. 43. Y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. 44. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país. 1.45. Y que prohibían ofrecer o lo causos, sacrificios o ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado y las fiestas. 46. El santuario y todo lo que era sagrado. 47. Que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. 48. Dejar circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. 1.50. Al que no obedeciera las órdenes del rey, sería condenado a muerte. 51. Esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. 52. Muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir esas órdenes con su perversa manera de proceder. 53. Obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse de toda clase de refugios. 54. El día 15 del mes de Kisleu, del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente, se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. 1.55. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecía incienso. 56. Destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron. 57. Y si alguien se encontraba un libro de la alianza de Dios o alguno simpatizaba con la ley, se le condenaba a muerte, según el decreto del rey. 58. Así, usando de la fuerza, procedía esa gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades. 59. El día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. 60. De acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos las mataron. 61. Con sus niños colgados del cuello, y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión. 61. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros. 63. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar la alianza sagrada. Y en efecto, murieron. 64. Fueron días de terribles calamidades para Israel. Primera de Macabeos, capítulo 2. Matatías comienza la resistencia. Por ese tiempo, entró en escena Matatías, hijo de Juan y nieto de Simón. Era sacerdote, descendiente de Hoyarib. Había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Modín. Número 2. Tenía cinco hijos. Juan, que también se llamaba Gadi. Simón, llamado también Tasi. Cuatro. Judas, también llamado Macabeo. Cinco. Eleazar, que también llevaba el nombre de Abarán. Y Jonathan, también llamado Afus. Cuando Matatías vio que las injurias que se hacían a Dios en Judea y Jerusalén, siete, exclamó, ¡Qué desgracia! Haber nacido para ver la ruina de mi pueblo y de la Ciudad Santa y de tener que quedarme con los brazos cruzados mientras que ella cae en manos de sus enemigos y el templo queda en poder de extranjeros. Dos. Su santuario está como un hombre que ha perdido su honor. Nueve. Los objetos que eran su gloria han sido llevados a otra parte. Sus niños han caído muertos en las calles de la ciudad. Sus jóvenes han sido acuchillados por el enemigo. Uno. Diez. No hay nación que no se haya arrebatado su poder real y que no le haya saqueado. Once. Le robaron a Jerusalén todos sus adornos. De libre pasó a ser esclava. Doce. Nuestro hermoso santuario que era nuestra gloria está en ruinas. Los paganos lo han profanado. Trece. ¿Para qué seguir viviendo? Catorce. Y Matatías y sus hijos se rascaron la ropa, se pusieron ropas ásperas y lloraron amargamente. Uno. Quince. Cuando los funcionarios del rey, encargados de obligar a los judíos a renegar de su religión, llegaron a la ciudad de Modín para hacer que se ofrecieran los sacrificios. Dieciséis. Muchos israelitas se les juntaron, pero Matatías y sus hijos se hicieron un grupo aparte. Diecisiete. Entonces los funcionarios del rey dijeron a Matatías. Tú eres una persona de autoridad, respetada e importante en esta ciudad, y tienes el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Dieciocho. Acercate pues para ser el primero en cumplir la orden del rey. Así lo han hecho en todas las naciones, y también los hombres de Judea, y la gente que ha quedado en Jerusalén. De esta manera tú y tus hijos formarán parte del grupo de los amigos del rey, y serán honrados con obsequios de oro y plata, y con muchos otros regalos. Diecinueve. Matatías respondió en alta voz. Pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan, y renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes. Dos veinte. Yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles la alianza de Dios que hizo con nuestros antepasados. Veintiuno. Dios nos libre de abandonar la ley y los mandamientos. Veintidós. Nosotros no obedecemos las órdenes del rey, y nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. Veintitrés. Apenas había terminado Matatías de decir esas palabras, un judío se adelantó a la visa de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modín, tal como el rey lo había ordenado. Veinticuatro. Al verlo Matatías, se llenó de indignación, se estremeció interiormente, y lleno de justa ira, corrió y mató a aquel judío sobre el mismo altar. Dos veinticinco. Mató también al funcionario del rey, que obligaba a los judíos a ofrecer esos sacrificios, y destruyó el altar. Veintiséis. Estaba lleno de un celo por la ley, como Inés contra Simri, hijo de Saúl. Enseguida, gritó Matatías a voz de cuello en la ciudad, Todo el que tenga celo por la ley, y quiera ser fiel a la adiencia de Dios, que me siga. Veintiocho. Y él y sus hijos huyeron a las montañas, dejando en la ciudad todo lo que tenían. Veintinueve. Por esa época, muchos que querían llevar una vida recta de acuerdo con la ley, se iban a vivir al desierto. Treinta. Con sus hijos, sus mujeres y sus animales, pues la situación se había hecho intolerable. Treinta y uno. Entonces se informó a los funcionarios del rey y a las fuerzas militares estacionadas en Jerusalén, la ciudad de David, que los que habían desobedido las órdenes del rey, se habían ido a esconder en el desierto. Treinta y dos. Y muchos soldados fueron rápidamente en su persecución. Los alcanzaron, tomaron posiciones frente a ellos, se prepararon para atacarlos el día sábado. Treinta y tres. Y les dijeron, basta ya, salgan, obedezcan las órdenes del rey y quedarán con vida. Treinta y cuatro. Ellos respondieron, pues no saldremos ni obedeceremos las órdenes del rey de profanar el sábado. Dos. Treinta y cinco. Inmediatamente los soldados comenzaron el ataque. Treinta y seis. Pero los israelitas no les respondieron ni les tiraron una sola piedra, ni fortificaron sus refugios, sino que murieron. Sino que dijeron, muramos todos con conciencia limpia. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos asesinan injustamente. Treinta y ocho. Así pues, los soldados los atacaron el día sábado, y los israelitas con sus mujeres y sus hijos y sus animales murieron. Treinta y nueve. Cuando Matías y sus amigos supieron esto, lloraron amargamente por ellos. Cuarenta. Entonces se dijeron unos a otros, si todos hacemos lo que nosotros, nuestros hermanos, y no luchamos contra los paganos por nuestras vidas y por nuestras leyes, pronto nos harán desaparecer de la tierra. Cuarenta y uno. Y ese mismo día tomaron la siguiente decisión. Si alguien nos ataca en sábado, lucharemos nosotros también, y así no moriremos todos como murieron nuestros hermanos en sus refugios. Cuarenta y dos. Entonces se unió a ellos un grupo de asideos, israelitas valientes, todos decididos a ser fieles a la ley. Cuarenta y tres. Además, todos los que querían escapar de la terrible situación se les juntaban y reforzaban sus filas. Cuarenta y cuatro. Organizaron un ejército y descargaron su ira atacando a los paganos impíos y a los judíos renegados. Los que pudieron escapar de estos ataques se fueron a otras naciones para estar a salvo. Dos. Cuarenta y cinco. Matatías y sus amigos recorrieron el país destruyendo los altares paganos. Cuarenta y seis. Y circuncidando a la fuerza a todos los niños no circuncidados que encontraban en el territorio de Israel. Cuarenta y siete. Persiguieron a sus arrogantes enemigos y todo lo que emprendieron le salió bien. Cuarenta y ocho. Así salvaron la ley de los ataques de los paganos y de los reyes, y no se rindieron ante la fuerza del pagano impío. Testamento de Matatías. Pero a Matatías le llevó la hora de morir, y entonces dijo a sus hijos, La insolencia y los insultos están reinando. Estamos en un tiempo de calamidades y terribles castigos. Dos. Cincuenta. Pero ustedes, hijos míos, ténganselo por la ley. Y sacrificen sus vidas por la alianza que hizo Dios con nuestros antepasados. Cincuenta y uno. Acuérdense de lo que ellos hicieron en su tiempo y obtendrán un gran honor y fama inmortal. Cincuenta y dos. Dios puso a prueba a Abraham, lo encontró fiel, y lo aceptó como justo. Cincuenta y tres. En medio de su situación adversa, José cumplió los mandamientos y llevó a ser señor de Egipto. Cincuenta y cuatro. Fines, nuestro antepasado, mostró gran celo y recibió la promesa de un sacerdocio eterno. Cincuenta y cinco. Josué cumplió su misión y fue caudillo de Israel. Cincuenta y seis. Caleb dijo la verdad delante del pueblo y pudo entrar a tomar posesión del país. Cincuenta y siete. David fue un hombre piadoso y recibió como herencia eterna el trono real. Cincuenta y ocho. Elías estuvo lleno de celo por la ley y fue llevado al cielo. Cincuenta y nueve. Ananías, Azarías y Misael tuvieron fe y se salvaron del fuego. Dos. Sesenta. Daniel fue un hombre íntegro y escapó de ser devorado por los leones. Sesenta y uno. Y así sucesivamente, fíjense que en todo tiempo, a los que confían en Dios, no les fallan las fuerzas. Sesenta y dos. No tengan miedo de las amenazas de un impío. Sus honores terminarán en la basura, comidos por gusanos. Sesenta y tres. Hoy se levanta, pero mañana desaparecerá, porque habrá vuelto al polvo y sus planes se reducirán a nada. Sesenta y cuatro. Pero ánimos, hijos míos, sean valientes. Apóyense en la ley, pues ella será su mayor gloria. Dos. Sesenta y cinco. Ahí queda Simón su hermano. Yo sé que es hombre prudente. Háganle caso siempre. Él hará de padre con ustedes. Sesenta y seis. Judas Macabeo, fuerte y valiente desde su juventud, será el jefe del ejército y peleará las batallas de su pueblo. Sesenta y siete. Hagan que se junten a ustedes, todos los que quieren cumplir la ley, y defiendan los derechos de su pueblo. Sesenta y ocho. Devuelvan a los paganos lo que han hecho con ustedes y tengan cuidado de cumplir siempre lo que manda la ley. Sesenta y nueve. Después Matatía los bendijo y fue a reunirse con sus antepasados. Murió el año ciento cuarenta y seis. Y lo enterraron en la tumba de sus antepasados, en Modín. Todo Israel lloró su muerte con grandes muestras de dolor. Primera de Macabeos, capítulo tres. Judas Macabeo ocupa el lugar de su padre. Entonces Judas Macabeo ocupó el lugar de su padre. Dos. Todos sus hermanos y los partidarios de su padre lo apoyaron y se entregaron con entusiasmo a luchar por Israel. Número tres. Judas extendió la fama de su pueblo como un gigante, se protegió con su coraza y se armó para la guerra, dio batalla tras batalla, y con su espada protegió a su ejército. Cuatro. Por sus hazañas parecía un león o un cachorre que ruge tras la presa. Tres. Cinco. Persiguió a los malvados hasta dar con ellos y entregó a las llamas a los perturbadores de su pueblo. Seis. Ante él, los malvados se llenaron de terror, y los que hacían el mal fracasaron. En sus manos prosperó la causa de la libertad. Desamargó la vida a muchos reyes, pero alegró con sus hazañas al pueblo de Jacob. Su nombre será recordado y bendecido eternamente. Tres. Ocho. Recorrió las ciudades de Judea y exterminó a los impíos que en ella había. Desvió de Israel los terribles castigos. Nueve. Su fama llegó hasta el extremo de la tierra, pues reunió a un pueblo a punto de ser exterminado. Tres. Diez. Apolonio reunió a un gran ejército compuesto de soldados de naciones paganas y de samaritanos para luchar contra Israel. Once. Judas lo supo y le salió al encuentro. Lo derrotó y lo mató. Hubo muchas bajas entre los enemigos y los demás huyeron. Doce. Los judíos recogieron el botín y Judas apoderó de la espada de Apolonio. En las batallas siempre la usó. Trece. Cuando Cerón, el comandante del ejército de Siria, se enteró de que Judas había reunido una tropa de fieles seguidores suyos dispuestos a pelear. Catorce. Pensó, voy a hacerme famoso y a conquistar muchos honores en el reino, peleando contra Judas y sus seguidores que no cumplen las órdenes del rey. Tres. Quince. A él también se le unió un poderoso ejército de judíos renegados que fueron a ayudarlo a vengarse de los israelitas. Cuando Cerón llegó a la costa de Bet-Jorón, Judas le salió al encuentro con unos pocos hombres. Diecisiete. Pero al ver estos, el ejército que venía contra ellos, le dijeron a Judas. ¿Cómo podremos luchar siendo tan pocos contra un ejército tan numeroso y fuerte? Además, desde ayer estamos sin comer y ya no tenemos fuerzas. Dieciocho. Judas respondió, es fácil que una gran multitud caiga en poder de unos pocos, pues para Dios lo mismo es dar la victoria con muchos que con pocos. Diecinueve. En una batalla la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Dios da. Tres. Veinte. Ellos vienen contra nosotros llenos de orgullo y de impiedad a matarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y a robarnos lo que tenemos. Veintiuno. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestras propias vidas y por nuestras costumbres. Veintidós. Así que no les tengan miedo, pues Dios los hará pedazos ante nuestros ojos. Veintitrés. En cuanto acabó de hablar, se lanzó sin más sobre los enemigos. Y Zerón y su ejército fueron derrotados. Veinticuatro. Pero los persiguieron por la bajada de Bet-Jorón hasta la llanura, y cayeron como ochocientos hombres del ejército enemigo, y los demás huyeron al país de los filisteos. Tres. Veinticinco. Todos comenzaron entonces a temer a Judas y a sus hermanos, y las naciones vecinas se llenaron de terror. Veintiséis. La fama de Judas llegó hasta el rey, y en todas las naciones se hablaba de sus victorias. Antíoco y sus generales. Tres. Veintisiete. Cuando Antíoco se llegó de estas cosas, se puso furioso, y mandó reunir todas las fuerzas armadas de su reino. Un ejército sumamente poderoso. Veintiocho. Abrió su tesoro, les pagó a sus soldados el salario de todo un año, y les ordenó que estuvieran preparados para cualquier emergencia. Veintinueve. Pero al darse cuenta de que el dinero se había acabado en el tesoro de Real, y de que los tributos de las provincias habían disminuido a causa de las rebeliones y de las calamidades que él había traído al país, pues había suprimido la costumbre que existían desde tiempos antiguos. Tres. Treinta. Le dio miedo que le sucedía lo que ya antes le había sucedido, quedarse sin dinero para los gastos y regalos que acostumbraba hacer más espléndidamente que sus predecesores en el trono. Treinta y uno. Viéndose pues, en grandes apuros decidió ir a Persia y cobrar los impuestos de las provincias, y así reunir una cuantiosa suma de dinero. Treinta y dos. En tanto, dejó a Lysias, personaje notable de la familia real, como encargado de los negocios del reino, desde el río Éufrates hasta Egipto. Treinta y tres. Al mismo tiempo le encomendó el cuidado de su hijo, Antíoco, mientras regresaba. Treinta y cuatro. Le confió la mitad de sus tropas y los elefantes, y le dio todas las instrucciones relacionadas con sus decisiones, especialmente en lo tocante a los habitantes de Judea y Jerusalén. Tres treinta y cinco. Ordenó a Lysias que enviara un ejército para destruir y aniquilar la resistencia de Israel y lo que aún quedaba de Jerusalén, para borrar de aquella tierra incluso su recuerdo. Treinta y seis. En todo el territorio debía instalar extranjeros y repartirles de la tierra. Treinta y siete. El rey Antíoco se llevó la otra mitad de sus tropas, y en el año ciento cuarenta y siete, se puso en marcha desde Antioquía, su capital. Cruzó el río Éufrates y siguió su camino a través de las provincias de la Altiplanicie. Invasión de Judea. Treinta y ocho. Lysias escogió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y a Jorgias, personajes poderosos del grupo de los amigos del rey. Treinta y nueve. Y los envió al mando de cuarenta mil soldados de infantería y siete mil de caballería a invadir Judea y arrasarla, según la orden del rey. Treinta y cuarenta. Ellos se pusieron en marcha con todas sus tropas y llegaron hasta cerca de Emmaús, en la llanura donde acamparon. Cuarenta y uno. Los comerciantes de la región, al oír hablar de aquel ejército, tomaron plata y oro en gran cantidad y cadenas, y se fueron al campamento para comprar a israelitas como esclavos. Ese ejército se vio reforzado además con tropas sirias y filisteas. Cuarenta y dos. Judas y sus hermanos se dieron cuenta de que la situación era muy grave, pues el ejército había tomado posiciones dentro del país. Se entraron también de la orden que había dado el rey, de destruir y exterminar al pueblo. Cuarenta y tres. Y se dijeron unos a otros, saquemos a nuestro pueblo de su ruina, luchemos por nuestra patria y por el templo. Cuarenta y cuatro. Entonces se reunió la asamblea del pueblo a fin de prepararse para la guerra y para orar y pedirle de Dios su misericordia y compasición. Tres cuarenta y cinco. Jerusalén estaba sin habitantes, como un desierto. Nadie se movía en la ciudad. El templo había sido profanado. Gente extranjera se había instalado en la ciudadela, ahora convertida en refugio de paganos. La alegría había desaparecido del pueblo de Jacob. La flauta y el arpa habían enmudecido. Los judíos se reúnen en Mispah. Tres cuarenta y seis. Los israelitas se reunieron en Mispah frente a Jerusalén, pues en tiempos antiguos los israelitas habían tenido allí un lugar de culto. Cuarenta y siete. Ese día ayunaron, se pusieron ropas ásperas, se cubrieron de ceniza la cabeza y se arrasgaron la ropa. Cuarenta y ocho. El libro de la ley para buscar en él las... Abrieron el libro de la ley para buscar en él las orientaciones que los paganos piden a sus ídolos. Cuarenta y nueve. También trajeron las vestiduras sacerdotales, los primeros frutos y los diezmos. Hicieron venir a unos nazarenos que ya habían terminado el tiempo de su promesa. Tres cincuenta. Y clamaron a Dios. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? ¿A dónde los llevaremos? Cincuenta y uno. Tu templo ha sido pisoteado y profanado. Tus sacerdotes están del gusto y humillados. Cincuenta y dos. Mira cómo se han reunido los paganos para exterminarnos. Tú conoces los planes que tienen contra nosotros. Cincuenta y tres. ¿Cómo podremos hacerle frente si tú no nos ayudas? Cincuenta y cuatro. Enseguida tocaron las trompetas y levantaron un gran griterío. Tres cincuenta y cinco. Después Judas nombró dentro del pueblo jefes de grupos de mil, de cien, de cien, cuenta y de diez. Cincuenta y seis. Tal como lo ordena la ley, dijo que volvieran a sus hogares los que estuvieran construyendo su casa, los recién casados, los que estuvieran plantando un viñedo y los que tuvieran miedo. Cincuenta y siete. Luego el ejército se puso en marcha y acamparon al sur de Maús. Cincuenta y ocho. Judas les dijo, prepárense. Sean valientes y prepárense a luchar mañana temprano contra estos paganos que se han reunido para atacarnos y exterminarnos y destruir nuestro pueblo. Cincuenta y nueve. Más vale morir luchando que ver cómo cae la desgracia sobre nuestra nación y nuestro templo. Tres sesenta. Pero que se haga lo que Dios quiera. Bueno, hermanos, hasta aquí voy a dejar la primera parte. Continuamos en primera de Macabeo, segunda parte. Que Dios los bendiga profundamente.